Continuamos con un resumen semanal en esta plataforma digital Neutral FM desde los ríos y comunicándonos con toda la ciudadanía y el pueblo en general. Vamos a comentar un poquito de deporte y tres noticias destacamos a partir de ahora. Es el récord de Rafael Devers, tercera base de los Rojos de Boston, una hazaña que el de la semana y esta semana el agotó. Las bolivolitas de la Reina del Caribe que están jugando internacionalmente y sobre la serie de campeonato de la conferencia del Este y del Oeste de cuatro equipos importantes en la que hay dos jugadores dominicanos jugando regulares. Bueno, los dos jugadores dominicanos están jugando uno para Boston y uno para Minnesota. Están en las dos series que se está perfilando final de conferencia y existe la posibilidad de que ambos se enfrenten. Si sus respectivos equipos pasan a la final, veríamos por primera vez y tal vez sería el inicio de enfrentamientos ulteriores de los jugadores dominicanos que están haciendo espacio en el muy publicitado equipos de la NBA. Ellos son Carl Anthony Town y el señor Alfred Holford, ambos con posibilidades ciertas de ocupar el espacio que no pudieron ocupar jugadores con mayor habilidades atléticas como lo eran Eduardo Gómez, Hugo Cabrera, Chicho Civilio, etc. Pero estamos en el momento y vemos que Hartford, a pesar de estar ya en su temporada número 17. 17, con 38 años prácticamente. Ya se ha perfilado como un jugador de banca y cada vez que entra resuelve, hace sus tiros, rebota y está en el negocio. Pero el otro jovencito, Carl Anthony, está desplegando una muy buena actuación. Pero él tiene en su posición otros jugadores como Goldberg y un jugador que no estando en su posición se gana todos los laureles, que es el Anthony Edwards, un jugador con mucha garra y que ha demostrado o revivido el accionar de Michael Jordan. Su actitud en el juego es parecida o fue parecida a la que tenía Michael Jordan. Eso es por una parte. Así es, Renzo. Dos jugadores dominicanos que se han destacado en el balonceto de la NBA. O sea, ya nosotros hemos tenido como unos cinco o seis jugadores, pero lo que más se han destacado son ellos. Alfredo Hartford y Carl Anthony Tom. Entonces, ellos están, hay muchas posibilidades de que se enfrente. Solo tenemos que esperar con el deseo de que Minnesota le gane a Dallas Mabry y que Boston le gane a los indianas. Indiana Pacers. Si esos dos equipos le ganan esos dos equipos contrarios, tendríamos por primera vez en toda la historia dos jugadores diputando las finales del balonceto de la NBA. Y ambos ya están jugando en el quinteto porque antes Hartford estaba en la banca. Pero hubo un jugador que se lesionó, hizo de oportunidad que Al Hartford ya esté en el quinteto regular. Y de una u otra manera, es un jugador que si bien no es tan dominante como Jason Tanton y otros de ese equipo, sí es un jugador que acopla, que juega con mucha inteligencia, que juega con, no juega individual y juega como equipo, según dicen los cronistas norteamericanos. Es un jugador muy importante. Esperamos que esa serie se dé para que esos juegos se den con más entusiasmo y tengan más seguidores en el pueblo dominicano. Que sería realmente un orgullo para nosotros, algo histórico. Hay los otros temas de interés en deporte, es eso Rafael Devers. Resulta que Rafael Devers conectó seis juegos consecutivos bateando honrones, algo increíble. Rompe el récord que tenía en Boston y se une en esa cantidad de juegos, grandes jugadores como Ken Griffin Jr. y otros jugadores que han conectado siete y ocho juegos consecutivos en las grandes ligas. En este caso tenemos la actuación de Devers, pero sigue también la actuación del de la Cruz, que juega con Cincinnati. Está realmente también haciendo un espacio. y la actitud de Soto, que también está dando palo muy severamente en... Realmente Soto se vilumbra como el jugador más valioso. Es muy temprano, todavía temprano está en apenas menos de dos meses. Pero los numeritos que está acumulando Soto, mi colega Renzo, aquí en este medio de comunicación, son para jugadores más valiosos. Y hasta ahora incluso se hizo una encuesta y los votos le favorecen. También tenemos la actividad de las reinas del Caribe. Ahora mismo ha ganado dos encuentros y ha perdido otros dos. Está en el mejor voleibol del mundo. Y están haciendo lo que ellas saben hacer, participar, dejando una huella. Ahí están las reinas del Caribe manteniendo la moral en alto. Y sabemos que de alguna forma este va a ser el pase a París. No, ya clasificaron para la Olimpíada de París. Realmente las reinas del Caribe ya clasificaron. Y eso es un torneo más en el que ellas se enfrentan. A nivel internacional de los mejores equipos del mundo. Vamos ahora, Renzo, a la parte de lectura. De lectura de periódicos o libros. Vamos a comenzar con usted, Renzo. A ver si tiene alguna lectura importante ahí para nuestros participantes de este programa. En la revista, en la página número 8 del periódico El Caribe, la periodista Genesi Espinal titula su columna Todo tiene su tiempo. Tomado de uno de los libros sapiensales, el Ecclesiastes 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. tiempo de callar y tiempo de hablar tiempo de amar y tiempo de aborrecer tiempo de guerra y tiempo de paz tras el cierre del pasado proceso político con las votaciones del domingo el tema del tiempo cobra relevancia por los síntomas de desenfoque que han mostrado los políticos de todos los litorales también tenemos en el caribe en la página dos dice transfugas según participación ciudadana nunca se ha podido cuantificar qué tanta influencia tiene o comprobar si es cierto que los militantes y dirigentes comprados reciben beneficios a cambio de su transfugismo participación ciudadana entiende que esa cultura vergonzosa debe ser enfrentada por los propios partidos con medidas internas y con la elevación del nivel de ética y compromiso de sus militantes y dirigentes es muy sospechoso que tanta gente seguramente en el partido oficial en plena campaña electoral pero eso no sólo habla mal del partido que compra sino de al partido cuyos miembros se venden la sociedad dominicana debe aspirar y seguir creando mecanismo para hacer desaparecer estas prácticas que han contribuido a crear desconfianza en instituciones tan importantes para la democracia como lo son los partidos políticos abundando sobre la lectura renzo vamos a a leer una pequeña biografía de un de un artista internacional que murió hace unos años amigos holman para que vaya poniendo la música de de yupanqui por favor para leer tú me avisa cuando yo esté listo para dar un poquito por favor dice así una pequeña biografía de yupanqui dice yupanqui un día como hoy 23 de mayo de 1992 murió a la edad de 84 años a tahualpa yupanqui en nimes francia un canta un cantautor guitarrista y poeta argentino valorado como la máxima figura del folclor argentino yupanqui fue un artista costumbrista auténtico y de gran sensibilidad social sus principales preocupaciones expresadas a través de sus poemas y canciones fueron la tierra la soledad de las injusticias entre sus canciones más recordadas están los ejes de mi carreta duerme negrito milonga del solitario y el arriero va termino esta esta con un pensamiento de atahualpa yupanqui dice la nota cultural de dionisio hernández leonardo de periódico el caribe ninguna fuerza batirá tus sueños porque ellos se nutren con su propia luz es una nota interesante sobre yupanqui y con la música de de nuevo para recordarnos de yupanqui holman por favor a que le llaman distancia eso me habrán de explicar a que le llaman distancia eso me habrán de explicar solo es tan lejos las cosas que no sabemos mirar continuando con la lectura por favor puede dar un poco la música seguimos diciendo lo lo siguiente honrar a un bandido condenado por antón de montesinos y bartolomé de las casas por ser uno de los más inmundos de los pueblos indígenas del caribe y centroamérica considerado como el más cruel de los invasores españoles de estas islas enriquecido con lo ajeno desde su llegada a principios de los 1500 ocupante a la fuerza de las tierras ajenas en nombre de los reyes de españa quienes nunca lo supieron violador de las normas más elementales de la decencia humana eso fue vasco núñez de balboa cuyo nombre le ha sido puesto a un espacio urbano en costa caribe santo domingo es evidente que carolina mejía dice dice esta nota según el periodista colombo que ignora de quien se trata es probable que no sepa nada de este personaje vamos a hacer una pausa renso y continuamos en breves segundos chau